Sevilla porque ya llegó y tenemos mucha información para dejar la víbora chillando muchos temas que estaremos desmenuzando para ustedes en el transcurso precisamente de este espacio libre como el viento. El maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario base de los periódicos del grupo Cantón, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, también fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y hoy, hoy le digo va a dejar la víbora chillando. Por cierto, te quiero agradecer maestro por ponerle pecho a las balas durante estos días que he estado un tanto malito de salud y que he estado jodidón, pero que tú has salido a dar la cara, mi querido Ricardo, y lo has hecho de una manera excepcional. Te agradezco mucho por tu compromiso con este espacio libre como el viento y bueno, pues vaya para ti un abrazo maestro. Abrazo fuerte de regreso. Primero que nada, querido Vicente, un gustazo tenerte en tu espacio como titular que eres y bueno, tienes todo nuestro cariño, toda nuestra adhesión y si hay que poner el pecho, si hay que poner el entusiasmo, corremos a la trinchera de sin censura porque es también nuestra casa, porque es nuestra familia, porque la audiencia que nos ve, que nos defiere, que nos prefiere ante los medios de comunicación corporativos, merece todo nuestro compromiso. Te mando un fuerte abrazo y pues bueno, feliz estancia aquí de regreso, mi querido Vicente. Oye, Richard, pues hay que hablar de la universidad, como no, la universidad y bueno, el presidente hoy metió buenos raspones que arden en el corazón de muchos, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, yo no tengo la menor duda de que el presidente López Obrador goza, goza exhibiendo a los chayoteros, a las chayoteras en sus mentiras y hoy le tocó precisamente su exhibida a el universal, a Pascal Beltrán del Río y a los alumnos de Julio Scherer García. De entrada, ¿se acuerda usted que en este mismo espacio le habíamos dicho que Juan Francisco Eli Ortiz tenía su universidad? Bueno, pues la UNAM, junto con el negocio de Eli Ortiz, el dueño del universal, en efecto, tiene como una suerte de universidad. Imparten una serie de cursos, una maestría en periodismo. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador, en tono irónico, como dice Vicente, se refiere a esta universidad de periodismo que tiene el negocio de Eli Ortiz. Y ¿sabe qué? Esa empresa, el universal, compañía periodística nacional, SADCB, porque es una sociedad anónima de capital variable, no tiene nada de periodística. En realidad es una empresa donde se forman periodistas para adiestrarlos, en realidad, en la narrativa de derecha, en la narrativa golpista y en la defensa virulenta de todo lo que haga peligrar los negocios del dueño. Ese periódico defiende los negocios, los puntos de vista de Eli Ortiz, los convenios con los políticos, con otros empresarios, y su método de defensa es muy sencillo porque necesita a alguien en el frente de batalla. Y esos son los aspirantes o periodistas o los recién egresados de las carreras hombres y mujeres, de las carreras de periodismo, de ciencias de la comunicación, de periodismo y comunicación colectiva y otras carreras afines que les ofrecen trabajo de becarios. Y durante ese periodo donde les gritan, les dan de sombrerazos, los tratan de incapaces, los envían por el café, los hacen trabajar de sola sombra y la mayoría de las veces no les pagan. Durante ese tiempo los mantienen ahí con la promesa de que pasado su servicio social o esa figura horripilante que se han creado que la denominan prácticas profesionales, les ofrecen una plaza de trabajo en ese periódico. Mientras tanto hacen el trabajo los mandados que ellos les imponen a la hora y en el momento en que se les pega su regalada gana. Durante ese periodo les van inyectando desde luego inoculando el punto de vista de la empresa, el punto de vista de la élite. Entonces, si usted y yo o si Vicente y su servidor vamos e intentamos trabajar, escribir, publicar en el Universal, no nos van a dejar, no nos lo van a permitir. ¿Y por qué no nos lo van a permitir? Porque nosotros ya somos periodistas formados o deformados, dirían ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Expiden estas convocatorias y los muchachos, las muchachas que egresan de estas carreras son tierra fértil para que ellos siembren toda esta narrativa. ¿Para qué? Para que tocado un punto se conviertan en soldados de ese periódico. Pero déjeme decirle que no es solamente ese periódico, sino que así actúan, digamos que los periódicos más influyentes de la derecha. ¿Y cuáles son esos periódicos? El Universal, desde luego, y Reforma. Entonces, ese tipo de periódicos trabajan de esa manera, trabajan llevando a sus huestes a estos muchachos, de tal suerte que ahí van madurando su carrera, pero ya con el punto de vista de esos personajes, con el punto de vista aparejado de la empresa, de tal suerte que se convierten ya no en periodistas, no en articulistas, no en columnistas, no en investigadores, no en cronistas, que es lo que se requeriría y que sería lo ideal. No, se van convirtiendo en soldados, en un ejército de periodistas, periodistas a modo que le hacen la tarea y le dan la batalla, le plantan la cara a todos aquellos rivales del periódico, a todos aquellos rivales del dueño del medio de comunicación. Y así también actúa ahora la revista Proceso, que arrastrada también le da el presidente López Obrador a esta revista, a la revista Proceso, que tuvo su origen prácticamente en un golpe al corazón del periodismo, un golpe al periódico Excélsior, cuando el periódico Excélsior era un periódico realmente combativo, cuando lo dirigía precisamente Julio Scherer García. Y entonces la dupla Echeverría-Díaz Ordaz le dan un golpe al periódico Excélsior, sale Julio Scherer García a fundar lo que será la revista Proceso, y va con ellos de la mano personajes como Vicente Leñero, como Fraulel López Narváez, como Enrique Massa, como el propio Octavio Paz, Gabriel Saída, Alejandro Rossi, Tomás Segovia, etcétera, etcétera. ¿Qué lejos estamos del autor de este libro? ¿Qué lejos estamos en los tiempos del autor de este libro? De Vicente Leñero, uno de los íconos del periodismo de este país y desde luego de Julio Scherer García. ¿Qué lejos estamos de esta práctica periodística? ¿Qué distantes están todos estos personajes? Y por eso el presidente López Obrador dice, pobre Julio Scherer, Scherer García, sus alumnos todos le salieron mal. Y dirá uno, ¿será de esa manera? Pues sí, infelizmente. ¿A quién se refiere? Entre líneas a Carlos Marín, que le salió pésimo, un soldado de Televisa. A Javier Sicilia, el poeta plagiario que se convirtió en un personaje que da besos de juda, absolutamente ramplón y campirano. ¿A quién más? Al propio Pascal Beltrán, que maldirige el periódico Excelsior y al que hay que escribirle ahí un prompter para que no se pierda, para que no se extravíe. Esos son los lugares donde se está formando en los medios de comunicación corporativos el nuevo periodismo. Vaya usted y pregunte ahí a las personas que trabajan en ese periódico, a fotógrafos, a redactores, a diseñadores, a editores, sí están contentos con el periodismo que están practicando. Ahí no se practica periodismo, se practica una defensa y una defensa virulenta en contra de los negocios de esos personajes. Si el negocio peligra, hay un embate en contra de él, inmediatamente salen estos personajes. No salen los dueños, no sale Eli Ortiz, no sale Junco de la Vega, no sale Olegario Vázquez Aldir. No, salen los Pascales, salen las Sarmientos, salen los, pues en este caso ahora María Scherer en proceso y el presidente López Obrador hace muy bien en poner el periodismo en la mesa de discusión. ¿Por qué? Porque hay una crisis en los medios de comunicación corporativos y lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. El periodismo no está en crisis, en general, está en crisis en los medios de comunicación corporativos porque ahora sabemos que cómo es que trabajan. De verdad, si usted forma a un periodista en la derecha, en las filas del Reforma, en las filas de la Universidad, del Universal, al salir de ahí ya va a llevar ahí el vacilo, va a llevar ahí el virus de la formación que tiene y ya no se va a poder quitarlo. De tal suerte que un periodista del Reforma que deja de trabajar en Reforma, como es el caso, por ejemplo, de varios periodistas, entre comillas, que se formaron en ese periódico, se van a trabajar a otro lado, a prestar sus servicios, alquilar la pluma y siguen siendo exactamente los mismos. Vea el recorrido. Se forman en el Universal, en la Universidad del Universal, que dice el presidente irónicamente, y de ahí van inmediatamente al financiero, a La Razón, a la Gaceta UNAM, donde hay varios, y ahí ya llevan el virus, la enfermedad de la desinformación, y eso ya no se quita ni tallándolos, mi querido Vicente. Y creo que...